Mi raza, pues ya entramos y andamos aquí en el aeropuerto. Viene Toti, ¿no? Tu compadre es Toti. Sí, pues no podíamos dejar de venir aquí con mi compadre Lalo. Hace 50 años veniendo tortas de la barda. Es la primera vez que yo tampoco voy a probar una torta de la barda. ¿Pero de vuelo? Por favor, no lo sabes en este momento. A ti mismo, por favor, revíselo. ¿Qué te pasa? Es muy importante. ¿Qué te queda rico? Me damos a hacer la luna. Mi raza, pues ya entramos y andamos aquí en el aeropuerto. Viene el Toti, ¿no? Tu compadre es Toti. El Toti. ¿Cómo va, Toti? ¿Ya nos vamos, pa? Juga, juga. Vamos a ir. ¿Verdad? Pues bueno, raza, ya andamos aquí en el aeropuerto. Ya vamos a pasar nuestro QR para subir al avión. Y para irnos a jugar. Acá nos vemos de qué lado. Bueno, raza, pues aquí nos ponemos la identificación, el QR, hacia donde vamos. Y pues bueno, ya vamos a pasar a abordar el avión. Bueno, vamos a esperar para pasar a abordar el avión. Vamos a Tati, pues anda, vamos aquí en corto, pero son muchas horas en carro. Pues ya vamos entrando. Mira, ahí toda la bandita pone sus cosas para que allá en la maquinita, pues no haya falla. Y pues bueno, raza, ya pasamos todo eso de que pasan las cosas y todo eso ya lo revisaron. Porque también, pues hay que prevenir y todo eso, medidas, reglas que se hacen aquí. Y pues bueno, ahorita ya vamos a abordar el avióncito. Ah, el de los riders se pasaron de lanza. Mira, este es el avión que les decía, ir a Tati, mamalón, compadre. ¿Cómo es Tati, Ferto? Está chidote. Oye, aquí es como tú, siempre bien paseado, descansando. Pues ya me ha encantado el toque. Es que este es un pasillo que está larguísimo. Miren, para atrás también y para adelante, ¿no? A todos lados está. Pero bueno, raza, ya vamos a abordar el avión. ¿Dónde vas, compadre? A Tampico. ¿A Tampico? ¿Qué vas a hacer? ¿A vacacionar? Ah, ya. ¿O ya vives? Ah, ya vivo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Estamos blogueando. Saludos a toda la raza de Tampico. Aquí me encontré con los Big Campachos, increíblemente. Saludos. Tengo mi gorra de Gordon para los saludos. Sí, saludos. Saludos. ¿Qué rollo, Jorge? Ahí dos, ya listo, ¿qué? Ya, ¿cómo andas, compadre? Al puro centavo. ¿Qué nos tocó? Son las seis. Y nos tocó los tres puntitos en la misma. Sí, va. Yo en la ventana, yo en medio, y todo tiene el pasillo. A ver si cabemos. Hombre, hay que amarrar mantequilla aquí en la lonja, güey, para entrar, güey. Porque no va a haber, ¿qué? No va a haber cambio. No va a haber cambio. ¿Ya? Y luego está chiquito, está grande. Bueno, yo lo digo, güey. Sí, pues. No, pero bueno, raza. Vamos a ir como señoritas, así, güey. Pero bueno, raza, pues ya vamos a abordar. Oh, sí viene mucha gente, la neta. Aquí vienen así, haciendo todo. Ellos, andan checando que el avión ya esté bien y todo el rollo. Ahorita nos van a subir por ahí. Pues, mi raza, ya estamos aquí, Totiberto. Ya estamos adentro del avión. Pobrecito de llanera, ¿a dónde le tocó? Deja tú ir a... De ese lado. Y luego de este lado, tengo otro gordófero. Y acá, yo estoy en medio, compañero, y voy así, raza. Tienes cuenta que es una tortita. Sí. Pero nosotros venimos con madre de arriba. Sí, de arriba. Pero si madre de arriba, pues ya nos... Nos viene presionando el cabajo de la cabrera. Pues bueno, raza, ya andamos aquí en el avión, ya abordamos. Ya agarramos ciento lugar. Y está, blabá. Ya está subiendo toda la bandita aquí. Ya agarramos ciento lugar y está. Vamos a Tampico. Vamos a... Directo y descarlos. A Tampico. Una hora. Una hora. Están cotorreando todos una hora para que se nos haga de volada. Buenas tardes, estimados. Gracias, una vez más, les recordamos que usted está a bordo del vuelo 4306 con destino a Tampico. Si usted no cuente su destino o su número de vuelo, por favor, de sernos lo saben en este momento. Te lo enseñará. Asimismo, para abordar, por favor, revíselo que traza y eso corresponde a una ventanilla. Te iré junto al pasillo. Es muy importante. Es el truco, ese truco. Pero mira, ¿qué? Es el truco. Me metes abajo del alonjo y ya, te cuento que lo traes puesto, güey. Es equipajero. Él lo va a llevar. ¿Cómo? Me pasa con ti, güey. ¿Y tú, Jorge? Yo también lo tengo la misma, güey. Sí. A ver, brávame, gordo. Venga. Hasta aquí llega. Sí, sí, sí. No, pues aplícala. Vamos. Estoy flaco, güey, todavía bien. Bueno, entonces si chequeamos, nos agarramos los dos de allá. Sí, de aquí. ¿De qué llamo, güey? Pero bueno, nosotros ya andamos en el avión. Nosotros nos atarramos con mi compas. A mí sí me cerró. A mis compáres no. Y pues bueno, ahorita que despedimos, vamos a abrir la ventanilla. Porque vean el paisaje. Vámonos. Sion vertical. Las versiones de sus ventanillas completamente subidas. Así que ese cinturón de seguro. Oye, compáre, ahorita no te quedaba el cinto. Pero ahora desde que estás yendo al gym. ¿Mira? ¿Mira? Ya te quedó bien. Pa, ponte pilas, mira. Hasta sobra. Tuve que pedir una extensión porque me cachabas que no traía el cinto. Hijo, pues ya ves, no, ponte tu cinto. Tantos viajes que he hecho sin cinto y ahora no se lo creo atrapado. Unos momentos después. Mi raza, pues ya salimos del aeropuerto. Gracias a Dios llegamos con bien. Ya vamos aquí, en la trajita. El piloto era nuevo, güey. ¿Cómo aterrizó el hijo de sus pies? No, hombre, yo pensé que arriba. De panzazo, güey. Yo pensé que habíamos chocado algo arriba, compáre. Es que me quedé acá medio dormido, va. Con los aurífonos. Y dije, no, hombre, cálmate, ¿qué onda, güey? Vamos a abrir los ojitos ya, güey. Sí, güey. Me levanté acá, dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? No, ya habíamos aterrizado, pero aterrizó de qué, compáre? De panzazo. De panzazo. Oye, compáre. Te estoy enseñando. Sí, güey. Bueno, gracias a que ya llegamos, ya vamos para el hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Hampton. Hampton. Ahí trabajas tú, compáre, en el hotel. Sí, güey. ¿Cómo se llama usted, compáre, el chofer? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, mi compáre Fernando es el que nos lleva al hotel. Este. Aquí está. Ah, ¿este de qué? De volada. De volada, compáre, llegando y aterrizando. No, güey. Nada, no se crean, no se crean. Ahorita vamos a llegar al hotel, mando, ahorita les muestro el cuarto y todo. Vamos a ir al alberquita un ratito. Ay, perro. Y a ver qué hacemos, bro. Como si necesitara eso, gente. ¿Verdad? Mi moche, llegamos al hotel. Así es, como pueden ver. Y allá a este lado está el Chavi. Diles unas palabras. Y yo estoy aquí. Gracias, doctor. Ahorita vamos a aventarnos una botana, ¿sí o no? Vamos a botanear. Tengo apreado. Vamos a romper un poquito la dieta. ¿Verdad? Un poquito la dieta y ahorita les enseño que lo vamos a desgustar. Cocine nomás una hamburguesona. ¿Qué te pediste, gordo? Un club chándwich. Para meditarnos. Mira. También, ya. Nada más que yo le dije que le echan mucha lechuga y tomate para la dieta. Pues capsules. Pero si me olvidó su vieja, ahí se quedó. Pero si me olvidó su vieja. Bueno, provecho, gordo. Sí, ahí llegamos, compadre. Estadio Tamaulipas. Estadio Tamaulipas, bienvenidos. Aquí juega la jaiva brava, ¿verdad? Sí lo sabes, en la chapea. Más o menos. Al fútbol. Ah, al fútbol. Pues les iba a hacer. Todo está bien cerca, ¿no? El aeropuerto, el estadio. La casa de Manuel Ham. ¿A dónde vamos? Pues vamos aquí con mi compadre Emanuel. Ahorita lo enseñamos ahí en TikTok. Hicimos un live, se puede decir. Vamos a llegar con mi compadre y a tu casa. A ver qué está haciendo ahorita para que lo vea toda la banda. Mira nada más cómo nos recibe mi compadrito. Compadre, ¿cómo andas, carnal? A todas madres. Qué bueno, bienvenidos, compadre. A Tampico Hermoso. Qué rico nos recibe, ¿no? Mira, una corona gold. Unas teclas. Ahora sí, ¿ya te sientes en la playa o no? Pues ya ando, ando en eso, compadre. Andos a pasos, ¿verdad? Ya ando en eso. Los de llevar para que conozca las torninas a mi compadre. ¿Cuáles son esos, carnal? Son los primos hermanos de los delfines, güey. Entonces ahí, cada vez que entra un barco, las torninas lo acompañan o a veces se manejen en el río. ¿Ah, sí? Nosotros en la playa tenemos el río Pánuco, que viene desde su pinche madre. No me acuerdo de dónde viene, pero... Pero de Veracruz. Ah, Veracruz fue que sí, algo así. Y mi de Veracruz usa Tamaulipo, Tamaulipo. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, pues vamos a darle, Toti. Muchas gracias, compadre, por... Y miren. Ahí está, me la cena. Aquí está mi comadre. Mi comadre Juanilla. Este, no se crea. Este, pues mi compadre nos recibió y aquí su señora esposa algo bien, compadre, va con una cenita. Muchas gracias a los dos, va. Claro, compadre, bienvenido. ¿Qué? Para que mi compadre Jorge ya probó una vez cómo está el pedo aquí y ya regresó y se fue nombrado. ¿Sí, compadre? Pero ya son cuatro, ¿no? Cuatro veces que vengo. Ya, aquí a Tampico. Pues salud a toda la bandita. Saludos que lo están viendo y a toda la banda y pues para adentro. Oye. Pues sí le diste a Kaira un... ¿Qué le hizo a la pared? Le hizo, estaba buscando un tesoro, güey. Le dijo que aquí había un tesoro y este, le escarbo ahí, güey. ¿Con el talón? No, le hizo la casa al ratoncito, güey. Mira, güey, lo que hizo. ¡Exitante! Ay, pues súper loca, madre, compadre. Oye, compadre, pues nos levantamos, compadre. ¿Sobre la idea? ¿Sobre la idea? Con hambre. ¿Con hambre? ¿Y qué? ¿Y hambre y sueño lo que yo tengo? Oye. ¿Qué rollo? Y pues no podíamos dejar de venir aquí con mi compadre, Lalo, güey. Hace 50 años vendiendo tortas de la barda. Mira, ve nomás esta chulada. Fíjate que ahí va. El espuiz de hierro. Ah, de hierro. Yo me pido una coca, carnal. Es la primera vez que yo tampoco voy a probar una torta de la barda, carnal. Porque me ven dicho cuando yo vine, lo vine a probar. Ok. Pero ahora que ya estamos aquí, pues vamos a darle su toque, su calificación. Vamos a probarlas. Vamos a decir si está buena. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, te echan aquí chicharrón normal, chicharrón prensado. No, es el mismo, es el mismo, pero esto es una salsita verde, güey. Entonces me dijo la boca, oye, compadre, aquí algo interesante, algo interesante aquí, banda, que aquí vas pasando así y se pelean por ti. Ahorita que pase yo, güey, porque me había sentido tan querido, güey, por la gente, güey. Sí, no. Mamá me dijo así, vente por acá. Qué bonito, o sea, te pelean por ti, güey. Se pelean por ti. Oye, está con madre porque se ponen grito y grito y dicen, vente por acá, y que no lo tratamos. Porque son varios puestos, o sea, para allá de tortas. Oye, vamos a preguntarle a mi compadre. ¿Por qué se llaman las Tortas de la Barba? A ver si nos puede dar un poquito de contexto. Ah, es que aquí está mi compadre. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. ¿Tú eres Lalo? Claro que sí, bueno, mi compadre Lalo. Su papá Lalo. Ya somos la tercera generación aquí. Tercera generación. Muy contentos porque llegamos a este legado, esta gastronomía tan bonita aquí en Tampico, la seguimos llegando adelante. ¿Nos puede contar un poquito del contexto de las Tortas? ¿Por qué se llaman las Tortas de la Barba? ¿Cuánto tiempo llevan? Para que la gente que no es de aquí de Tampico y que lo está viendo, para que sepa. Bueno, para comenzar, la Tortas de la Barba se ascribió porque aquí está la barba. La barba te divide los carriles con el centro de Tampico, que ya tenemos más de 50 años. Vamos generación tras generación, llevando esta comida típica aquí en Tampico, que aquí nació. Nosotros somos pilares, nosotros somos pilares en esta gastronomía tan bonita que nos da mucho gusto ser parte de ella. Nos da mucho gusto ser parte de ella. Nos da grande, nosotros como tan pequeños. Esta ha rebasado. Él también es tan pequeños. Es todo, compadre, tercera generación de mi compadre Lalo, y no la deja caer, compadre. Y la que sigue, viejo. Siempre es de la misma calidad. Compadre, viene bien empachada, viejo. Nos están contando, viene el pan abierto. Le trae frijoles. Sí, lleva una cama de frijoles. Lleva jamón, tomate, cebolla, aguacate, queso amarillo, queso de puerco, carne de cebrada, queso blanco, tantito chorizo y más jamón. Y lo típico, por lo que viene mucho a la gente, la salsita con chicharrón. Esta que está matona, es la matona. Y aparte, le regalamos chicharrón seco. Ese va por parte de la casa. Ese no se cobra, ese nada más que llegue el cliente y diga, ¿sabes qué? Vengo con Lalo y quiero que también me sirva chicharrón seco. Y se lo regalamos. Eso. Pues en la noche venimos con puro chicharrón seco. No, 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 no. También se lo regalamos. Eso. Muchas gracias. Con un squeeze de hierro, tu padre, que es igual bebida tradicional. Pues ahorita vamos a sacarle el chamuco. Muchas gracias, mi compadre Lalo. Y me hubiera mucho gusto. Pues a ver, se hagan. Igualmente, hombre, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. En esta su casa de Topo Lalo. Eso es todo. Échale, dale la primera mordida. Ay. Imagínate, ¿qué le voy a hacer yo, compadre, a la tortura? No, pues esto yo lo voy a preparar como debe de. Bueno, esto se ve bien, bueno, este pedazo de charrón. Hijo de suelo. Y se ve que estaba bueno, güey. Ahí va. Ahí está. Bueno, entonces yo no le voy a echar porque. Y está calentita, güey. Es que más. Ah, traves. Si el Toti, mi compadre, mucho. Dale justicia. No puede. A ver. A la madre. ¿Cómo le hago a Toti? Hasta la nariz le metiste, chaparro. Sí. Bueno, ya acabamos de botanear, gordo. Gordito, bien rico. Unos tortos, güey. Este fue un bloco de lo que ha sido el viaje, de lo que ha sido llegar aquí a Tampico. Exactamente. Y... Pues la neta, apenas vamos empezando, compadre. Vamos. Vamos a ir al, el, el, el Cozama. A ver, qué, a ver, güey, dime. ¿Qué se siente, güey? Se está recargando en mí, como si no pensara nada el, cabrón. Está recomendando ir al... Al mercado de mariscos de aquí. Sí. Bien, bien. Le damos un bato de Torreón y repetimos dos veces comer aquí. Este que viene aquí, este es de Torreón. Este. Este. ¿Cuántas tortas ha hecho? ¿Eh? Dos tortitas. ¿De dónde crees que nos visita? ¿De Torreón? ¿Tu abuela? ¿Qué tal? ¿Qué tal, carnal? ¿De los Santos Laguna? ¡Eh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Viven los nerejados, perro! ¡Eh, te creas, carnal! ¡Te creas! ¡Eh! Pues bueno, nos ataqueamos acá este video. Vamos a ir a más recomendaciones. Ahí lo van a ver, lo van a estar viendo. Para que no se pierdan... ¡Ah! Lolita y ala. ¡Al de mil! Para que no se pierdan las demás recomendaciones. ¿Algo que tengas que decirte a ti? No, pues nada más saludar a toda la gente del Grand Jan. Ya saben que los quiero mucho. Tenía mucho de no salir en un video. Pero saben que aquí estamos firmes y cada vez que se puede. Aquí estamos a la orden. Y este... Solamente recordarles que... Compártan el video, denle like. Suscríbanse al canal. Nos apoyan bastante. Apoyan bastante a mi compañero del Grand Jan. Estamos desde Tampico. Esperen más videos. Se vienen cosas bien, bien chingonas. Vamos a estar todo el fin de semana aquí. Entonces, no dejen de verlo. Y no dejen de estar al tiro de los siguientes videos. Oiga, suscríbanse, denle like, compártense. En las redes sociales de mi compadre Toti Berto. Del Mocho Grill. Del Grand Jan. De mi compadre Fran.escobedo. Y pues bueno, no se les olvide. Que todos fuimos. Como el Grand Jan. Nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!